Esta mañana se llevó a cabo el sepelio de Rosa María Barbosa Méndez de 58 años de edad vecina de Barrio Rosa Iris. Ella inició a laborar para el Ministerio de Seguridad Pública a los 25 años de edad, convirtiéndose en la primera mujer policía del cantón generaleño. Los familiares y amigos la catalogaron como una mujer ejemplar. Mi hermana nos deja un legado ahí que se llama fuerza, voluntad. Ella hace tres meses le dieron 48 horas de vida y vea, tres meses más por motivo de su fuerza, voluntad. Una mujer que no se agachó a nada y siempre fue amante de la fuerza pública, ayudar a la gente, ayudar a todo mundo, ayudarnos a nosotros. Ella dio todo por el pueblo, por Costa Rica, por la ciudadanía. Una gran persona, mi hermana. No es porque haya sido mi hermana, pero quisiera tener un poquito de voluntad que ella tenía para ayudar a todas las personas y ayudar al país, al pueblo. Esa era mi hermana, una persona muy fuerte. Rosita Barbosa, una compañera de trabajo y gran amiga además de todos los policías y de la ciudadanía además. Rosita fue una de las primeras mujeres en ser oficial de policía aquí en el cantón de Pérez Celedón. Hoy la despedimos con mucho pesar, era una persona muy, muy servicial, una persona que nunca le faltaba una sonrisa para el compañero, para los ciudadanos, para la gente que pues de alguna u otra forma se relacionaba con ella. Hoy lamentablemente le damos la despedida como ella se lo merece con todo el luto de nuestro cuerpo policial. En la fuerza pública afirman que fue una mujer emprendedora. Pues ella trabajaba acá, siempre, hasta donde yo pude estar cerca de ella, pues se mantenía acá en San Cidro. Ella era una oficial de policía más y igual, siempre se desempeñó igual que todos, una persona muy esmerada por su trabajo. Rosa María padecía de una fibrosis pulmonar y tenía seis meses de luchar. Esta mujer dejó cuatro hijos. No me digas adiós, sino hasta luego.